Me voy a referir a la Casa de los Famosos, no sé si oíste las cifras, ¿sí sabes qué es? Fue un tipo Big Brother, tú sabes cuántos votos, y esto lo quiero equiparar a los votos que emite la gente que emitió precisamente con el Frente Amplio y que nos habla de qué tipo de sociedad somos. ¿Saben cuántos votos tuvieron para la final? Porque lo dijeron ahí mismo, 40 millones de votos, 40 millones de votos. Se vio que el impacto que tuvo fue mayor al de Qatar, al de la Copa Mundial. Entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Estamos hablando de 40 millones de votos, eso es increíble. Una desviabilidad. ¿Cuánta gente ve los debates? Mientras que todas las galas de la Casa de los Famosos... Es mucho más divertido lo otro que los que los que van a hacer. Yo creo que la ganadora, Wendy Guevara, si ahorita se postulara, bueno, sin duda gana, ¿no? Si eso pasó con Cuauhtémoc Blanco.